La humildad que siempre hemos tenido nosotros y el trabajo que el día a día donde se hace todo a pulmón acá, por ahí con alguna falencia, pero con... ¿Cómo te puedo decir? Es familiar, esto un poco es familiar y nosotros a esa familia le traté de agregarle el profesionalismo que se merece para lograr algo importante. Yo siempre le he dicho a ellos que no solamente cuando venimos las 4 horas, sino el entorno que tenemos que tener para que nos apoye, nos ayude. Bueno, y en este momento con más razón. Y ahora estamos ahí nomás, estamos a un pasito nomás de lograr algo importantísimo, histórico para la institución y también para Salta, porque meter otro equipo en un federal A es importantísimo para la ciudad. Así que bueno, esperemos de que estas virtudes que nosotros siempre hemos tenido las sepamos llevar ahora para la final. ¿Cómo llega esta familia, esta gran familia que decís para la final? Bien, unida, unida, bien, bien, bien. Como toda familia, ¿no? Porque hubo momentos que también los jugadores, tengo 3 o 4 jugadores acá que llevan al grupo, que son ganadores, hay cagadas a pedo, tirón de oreja, pero laburo, laburo, pero con buena onda. Y bueno, te puedo repetir, esperemos de que todo este esfuerzo que hemos hecho de pasar dos llaves durísimas, lo podamos coronar con el ascenso. Como decía la familia, y siguiendo con la comparación, en esa gran mesa, cada vez que salen a jugar, están todos bien sentados, uniformados, prolijos, educados, pero tienen en cada punta, en cada cabecera, dos cracks, Pellín y Alfaro en la mesa. Y sí, sí, son chicos que le están adosando ese profesionalismo, ¿no? Que se necesita para encargar algo con seriedad. Esperemos, como te voy a repetir, esperemos de que podamos nosotros susfrutar en estas finales el ascenso que están poniendo. Bueno, y que tanto le hemos... Y nosotros cuando arrancó esta pretemporada, que primero se iba a hacer a ir un mal en club. Bueno, después Blanca consiguió un hotel, tuvimos por espacios de seis días concentrados, bueno, ahí se unió mal el plantel y dijimos que este es el momento. Estamos ahí a seis escalones de una final. Bueno, ya pasamos cuatro, ahora sí que nos queda lo más importante de coronarlo con ese ascenso. La última, preferí los tucumanos de Concepción, los santegueños de Unión y la revancha se juega el 15 de febrero. ¿En el Pascual Soler o en el Marte Arena para vos? No, no, sí, yo creo que en el Marte Arena. Marte Arena por la forma de juego nuestro, Marte Arena. Pero bueno, eso lo veremos. Lo que prefiero es que no nos dirija ni Cantamarqueño ni Riojano. Lo digo siempre, lo digo. Porque la verdad, cuando ellos me dijeron no gané nunca. ¿Qué pasa? Pillen en un的時候 y el depo del puesto.